Sí, allá hay varios locatarios, o sea, dueños de negocios que sí han cumplido con lo estipulado que fue una reducción del techo para la libre circulación del peatón. Hay algunos otros que todavía no han cumplido y pues bueno, la última inspección que se hizo todavía estaban dentro del término. Ahora estamos planificando para la siguiente semana la inspección donde realmente vamos a tener que aplicar la ley. ¿Cuántas son las medidas que ustedes les están autorizando a ellos para que puedan salirse de las casas, de los sectores donde ya estaban autorizados? Cuando el negocio es un negocio declarado, un negocio legal que está autorizado por AAR, ellos tienen desde la pared de su casa, dos cincuenta. Eso fue algo que se trabajó con ellos conjuntamente, se consensuó con ellos, estuvieron de acuerdo y siempre hay, a final de cuentas hay algunos que parece que no les gusta la medida, pero vamos a tener que acatar la ordenanza municipal. Tiene que ser parejo porque si hay algunos que están acatando la ordenanza municipal y otros no lo quieren hacer, entonces aquellos están como ganando ventaja a los que sí están respetando la ley. Entonces, ¿a eso hay que aplicarles también la ley de municipalidad? Claro que sí, o sea, la ley es para todos. El ordenamiento es para todos. No es únicamente la ley parcial, sino que es total para que sea uno, el ornato de la misma colonia, protección al peatón, al usuario que está, estamos trabajando también para poder determinar las áreas de estacionamiento. Es un trabajo paulatino, no es un trabajo, digamos, que viene de un solo. Pero sí, vamos a trabajar, ya la otra semana vamos a supervisar y las que no hayan acatado, vamos a tratar de trabajar ya con la ley, que no va a quedar ni con los dos cincuenta, sino que va a quedar con su pared como límite de su negocio.